Productores de la provincia de Los Santos se pronuncian por la crisis que existe a nivel nacional luego de varias semanas de intensas manifestaciones en el país, situación que continúa dejando grandes pérdidas a este sector. Y que nos respeten el Estado de Derecho. Ustedes están llamados a poner orden aquí. Ustedes son gobiernos, tienen todos los instrumentos y todos los recursos para ordenar este país de inmediato. Ustedes, que hay corrupción, nosotros tampoco tenemos la corrupción. Que se pongan las mesas que quieran en cualquier lugar y que se negocien para que se realicione por vida todo eso. Nosotros no es posible que en este momento cañemos problemas para alimentar nuestros cerdos. No podemos acarrear maíz o soya o trigo de los puertos de la ciudad de Colón. No podemos traer aceite crudo de palma de chiriquí para hacer alimento aquí en la región. La provincia de Los Santos ha sido una provincia muy pacífica. Pero en esta vuelta nos están haciendo poco a poco y ya por 16 días nos están aumentando la temperatura. Señor gobernador, a esta altura era para que la mitad de todos los ministros inyeficientes ya hubieran renunciado. Aquí no es posible seguir gobernando con un poco de cosas que no sabemos a dónde está el gobierno. Están dando la presencia del gobierno. Aquí ha sido una bofetada en este momento con todo el respeto de los maestros. Los maestros cobran los 15 y los 30 y no trabajan. ¡Sí, mi mujer! ¡Sí, mi mujer! ¡Sí, mi mujer! ¡Sí, mi mujer! Estos maestros vienen cobrando los 15 y los 30 y no trabajan y nos pasean por aquí gritando. Y dentro de un par de minutos están comiendo la comida que ustedes, ¿ustedes preguntan? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué clase del país estamos concluyendo aquí? Usted está llamando a poner orden, señor gobernador. Este es un país de gente muy buena y de gente pacífica. Y la intolerancia y la inactitud de los gobernantes es la que está provocando todo este cenario. Señores, yo espero que esta sea la primera y última vez que tengamos que venir aquí. Y nosotros de aquí a un par de días, no sé cómo han coordinado, si es por minutos o por días, no nos arreglan esta situación. Aquí habrán más de mil productores y esto será un cabo aquí en la tabla.